De ayer, ya tarde en la noche, eran alrededor de las diez y media de la noche, en Periscope, en la cuenta del director de comunicación social del gobierno del Estado, Enrique Avilés, se hizo el aviso de que habría una transmisión. La transmisión era del secretario de gobierno, Rodríguez Junquera, quien planteó lo siguiente. Gustavo Rodríguez Junquera, ayer en esta emisión, quiero que lo escuche a usted, lo comentamos en un momento. Muy buenas noches a todos y a todas. He recibido la instrucción del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, de no permitir ningún acto de corrupción en esta administración. Actuaremos con todo el peso de la ley, sin importar el nombre o cargo de aquel o aquella servidora pública que haya cometido algún ilícito. No permitiremos que empleados públicos se aparten del ideal de servicio aprovechando su cargo. Este es un gobierno transparente, responsable y que da resultados, los cuales han superado por mucho las metas trazadas. Y no dejaremos que por la ambición de aquellos funcionarios públicos que en lugar de servir cometan actos en contra del ejercicio de gobierno, anteponiendo sus intereses personales y faltando a la ética de un buen gobierno. El gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Procuraduría General de Justicia del Estado, trabajaremos coordinadamente para atender cualquier denuncia en este caso. Y buscar que quienes delinquen y se apartan y traicionan a la sociedad y al gobierno paguen conforme a la ley. A ver, llama muchísimo la atención. El secretario de Gobierno dice que por instrucciones de Miguel Márquez no tolerará ningún acto de corrupción. Bueno, eso no debe ser por instrucciones del gobernador. Debe ser, es algo inherente a la función pública y al respeto que se tiene a la ley, que ellos juraron guardar la ley, que la corrupción debe estar absolutamente erradicada, teóricamente, de cualquier acción del gobierno. No es que lo permitan o no lo permitan, o que alguien gire instrucciones para que no sean corruptos. El otro tema es que Rodríguez Junquera muestra un gran énfasis en señalar que no permitirá algo que ya ocurrió, o sea que sí lo permitieron, pero bueno, pues así son los políticos. Además, nunca se refiere por su nombre al funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, Raúl Gutiérrez nunca habla de él específicamente, nunca habla de la dependencia. Todo es en abstracto, este mensaje, cuando había una expectativa y que se anunciara algo más relevante, pues así se dio, así se dieron las cosas.